Hola, hola a todos. Recuerden que estas son las medidas que ocupamos para nuestros trabajos. Esta es la cuchara 5, 4, 3, 2 y esta es la más chiquita, es la cuchara 1, ¿sí? Muchas gracias. Hoy vamos a hacer un proyecto, está bonito. Es una osita para guardar unas fotografías aquí en la parte de arribita. Ahí se las muestro. Tiene su alambre para poder guardar las fotografías, ¿sí? Es muy fácil y es muy rápida. Se las voy a poner un poquito acá para que la podamos trabajar. El cuerpo, vamos a empezar primero por los brazos. Los brazos los vamos a trabajar así, con la cuchara 3, vamos a ver dónde está la cuchara, esta es la cuchara número 3, ¿sí? Dos cucharas número 3 para los brazos, ¿sí? La cuchara 3 vamos a ocuparla para los brazos. Vamos, vamos a trabajar un cilindro, aquí está, ¿sí? Y con nuestro texturizador, vamos a trabajar, ¿sí? Para texturizar los brazos. Ya que están texturizados los brazos, los vamos, vamos a trabajar en la manita. La manita la vamos a poner de forma vertical y con nuestro dedo índice vamos a trabajar. Aplastar un poquito y ahí está la manita, ¿sí? Esta es la manita, el brazo, ahí está, lo vamos a texturizar. Esta es la manita derecha y esta es la manita izquierda, los vamos a trabajar, deja ahí, que tengan 4 centímetros, aquí están 4 centímetros de largo, los mido y listo, los pongo a secar, ¿sí? Los pongo por un ladito nuestros brazos. Ahora vamos a trabajar las piernas, esas son las piernas, las piernas las vamos a trabajar igualmente con la cuchara número 3, con la misma cuchara, ahí está, ahí, 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 con la cuchara 3, vamos a trabajar las piernas, una y dos, la segunda pierna y vamos a hacer muy parecido, vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar haciendo un cilindro, este un poquito más gordito y ahí lo vamos a rodar sobre nuestros texturizadores, ahí, 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 ahí está, y ahí están nuestras piernas, ¿sí? También son de 4 centímetros. A las piernas les vamos a, a colocar los zapatos, los zapatos son, ahí están los zapatos, los zapatos, ¿sí? Esos son los zapatos, la medida de los zapatos, igualmente, aquí se los dejo, igual con la cuchara número 3, la misma cucharita, la vamos a trabajar dos veces, una y dos, ¿sí? Queridas chicas, muchas gracias que me acompañan en los tutoriales, los miércoles a las 9 de la noche, en la página de manualidades El Ángel de Luz, o en la página de pasta flexible, manualidades, tutoriales y ventas, ahí las espero, con, también con clases, ¿sí? Para los zapatos, vamos a hacer unas, unas esferitas, vamos a trabajar un poquito, y con nuestro acocador, vamos a, hacer una pequeña, incisión aquí, una hendidura, y vamos a meter ahí, las piernas, ¿sí? Ahí están los zapatitos, listos, para nuestra osita, ¿sí? Ahí están, son los zapatos y las piernas, los ponemos acá, por un ladito, para poder seguir trabajando, ¿sí? Aquí están, ahora vamos a trabajar, aquí están, vamos a trabajar, en la cabeza, es, la cabeza, no es cierto, primero en el cuerpo, ay, perdón, chicas, primero en el cuerpo, el cuerpo, lo vamos a trabajar, con cinco cucharas, no es cierto, con tres cucharas, de, el número cinco, esta es la número cinco, vamos a trabajar, tres, ¿sí? Tres pelotitas, una, dos, y tres, estas son las tres, del número cinco, ¿sí? Aquí está, vamos a hacer una, una, una esferota grandota, ¡ay, muchachos! Yo a mí me da mucha risa amasar esto, y me da gusto mi trabajo, ojalá que estén muy bien, que vendan mucho, porque ya viene, pues, el día del niño, y, hay que hacer muchas piecitas, muy tiernas, para los niños, bueno, este es el cuerpo, igualmente, lo vamos a texturizar, con nuestro, con nuestro cepillo, texturizador, puede ser también con una, escobetilla, puede ser con algunos, con algunos palillos, envueltos en una liga, etcétera, hay muchas maneras de texturizar, esto más o menos, debe de medir seis centímetros, aquí están, ahí se los puse, seis centímetros, más o menos de alto, ¿sí? ahí está, este es el cuerpo, aquí lo vamos a dejar, y vamos a trabajar, en la cabeza, la cabeza, la vamos a trabajar, con dos, igualmente, con la cuchara cinco, que es, esta es la más grande, dos veces, una, y dos, esa es la cuchara número cinco, para la cabeza, por dos veces, espero que se vea, que se vea ahí la, la, el papelito, si se vea chicas, ahí está el papelito, si, aquí, bueno, ahorita se los muestro, si, esta es la, la cabeza, es, esta nada más, es una esfera, no tiene, más otra cosa, es una pequeña esfera, aquí la, la trabajé un poquito, para que esté un poquito cuadradita, pero, no tiene mayor ciencia, es un, es una, esferita, vamos a trabajar, con el, texturizador, ahí está la, la esfera, trabajada, ahí está, esta es la parte de, de adelante, la carita, ahí está, ay, 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 esta es la cabeza, si, aquí les pongo la cabeza, los zapatos, y las piernas, aquí están, esas son las medidas, y les pongo, los brazos, estos son los brazos, estas son las medidas, las piernas, y los zapatos, y este es, el cuerpo, este es el cuerpo, si, ahí está la medida, a la cabeza, también le vamos a colocar, este, a la cabeza, le vamos a colocar, un, las orejas, ahorita vamos a trabajar, con las orejas, las orejas, las vamos a hacer, con la cuchara, del número uno, con la más chiquita, es la más chiquita, de las cuchara, cuchara número uno, ahí, ahí está, van a ser dos orejitas, por lo tanto, trabajamos dos, bolitas, si, ahí están, hacemos, la bolita, ahí, aplastamos un poquito, ahí está, y con nuestro acocador, vamos a hundir, un poquito, de la mitad, hacia abajo, a esta parte, ahí, ahí tenemos las orejas, a esta parte, le vamos a poner, un color, más clarito, dos pedacitos, pequeños, estos no tienen número, porque son muy pequeños, no, estos no tienen número, son dos, dos bolitas, muy chiquitas, de pasta, ahí le vamos a poner, un poquito de resistol, igual aquí, y, vamos a trabajar, ahí, ahí, y ahí, si, y las vamos a colocar, en la cabeza, ajá, ahorita, ah, estas también, perdón, hay que texturizarla, si, aquí, vamos a trabajar, con nuestra, esfera, y, le vamos a poner, las orejitas, vamos a poner, también, los ojitos, con dos, chaquiritas negras, aquí están, las chaquiritas, si, vamos a poner, las orejas, aquí, aquí están, ahí, están, las orejitas, y, vamos a colocar, los ojitos, uno, y dos, son dos, chaquiritas negras, ahí, está, ahí, 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 hay, muchachos, bueno, dos chaquiritas, son negras, ahí, están, ajá, que vamos a colocar, y con nuestra herramienta, los vamos a hundir, para que no se salgan, ajá, ahí está, ahí, con nuestra, con un palillo de brocheta, voy a hundir un poquito, ahí, sí, ahí está la cabeza, ya está hecha, ahora vamos a trabajar, en la, en, en, en la trompita, o en otros lugares, le llaman el morro, el morrito, sí, el morrito, es con la, cuchara más pequeña, con la cuchara número uno, es la, la, la trompita, aquí vamos a tener, la cuchara número uno, la trompita, sí, aquí está, bien al ras, la cuchara, que es la uno, la más pequeña, y vamos a hacer, una bolita, aquí tengo, mi ayudante, este, vamos a, hacer un cilindro pequeño, y vamos a, colocar, sobre la trompita, cuando ya tengamos, nuestro, nuestra trompita, vamos a, hacer una pequeña marca, a la mitad, así, y la vamos a, pegar, aquí, en la carita, de nuestra osita, ahí está, ay, 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 ahí está, esa es la carita, de nuestra osita, ya nada más, nos quedaría, ponerle, un pedacito, de, de pasta, color oscuro, un, un chiquitito, porque, este no tiene, tampoco tiene, número, porque es muy pequeñito, mire, es una lagrimita, bien chiquitita, pero, bien chiquitita, ahí está, vamos a, trabajar con ella, y, aquí, se la vamos a, colocar, ay, perdón, se la vamos a, colocar ahí, si, ahí, ahí, ahí está, ahí está la carita, de nuestro oso, y ahora sí, vamos a pegar todo, todo, vamos a pegar, bueno, también vamos a, a, ocupar, un pedacito de tul, de este tul, dos metros, de tul, el cual, vamos a doblar, a la mitad, a la mitad, a la mitad, y vamos a ir hilvanando, de este lado, con una aguja, si, aquí, voy a hilvanar, de todo este lado, si, ahí, voy a ir hilvanando, hilvanando, los dos metros, y me va a quedar, esto, me va a quedar, una faldita, ajá, entonces yo, voy a trabajar primero, aquí en la, en la, en las dos partes, los laterales, de nuestra osita, vamos a colocar, las piernas, vamos a colocar, los brazos, ahí, lo pegan, y vamos a colocar, la cabeza, si, ahí está, y aquí, ahí, 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 lo van a colocar, vamos a colocarle, su, su falda, esto, lo vamos a recortar, con unas tijeras, lo vamos a recortar, está muy grande, entonces hay que recortarlo, recortar, 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 hasta que quede así, a ver aquí, ay, aquí ya les muestro, esta que ya está terminada, aquí está, aquí está, aquí están sus pies, sus piernas, sus zapatos, sus brazos, su morrito, y yo le puse, con un molde, de silicón, yo le, le coloqué, unos, unos, este, moñitos pequeños, ahí en el, con el molde de silicón, le hice unos moños pequeños, para sus orejas, ahí está, bueno, le hice unos moldes, con el molde, le hice unos moños pequeños, para su, para, aquí para su cuello, y para sus orejas, también, le puse la colita, aquí está, la colita es, con una esferita, o el rabito, más bien, es con la esferita, más chiquita, con esta, nada más, hacen una pelotita, y la, la parten a la mitad, es la mitad, nada más, ahí está, y la texturizan, y se la pegan, listo, a la, a la, a la, a la osita, y listo, ajá, aquí, le puse, un dos, con dos, este, dos pedacitos, pero muy pequeñitos, de pasta, se los puse, a las manitas, ahí, así, ahí, ahí, y es todo, también le, le puse, un, una, corona, pequeña, una corona, para su, para adorno, de su cabello, y con un alambre, un alambre, un alambre, normal, con un alambre, este, yo lo compré, en una tienda, de bisutería, este alambre, lo fui enrollando, lo fui enrollando, enrollando, ahí, aquí, así, sobre sí mismo, sobre su misma circunferencia, yo lo fui enrollando, ay, ahí, ahí está un poco chueco, pero, bueno, ahí va enrollando, y después, lo corté, y lo pegué, aquí, ahí está, dentro de la cabecita, de las ositas, aquí yo hice dos modelos, la, una con, con listón, y otra con tú, espero que les haya agradado, y, espero que, me den like, ya lo saben, muchas gracias, por, compartir el video, y, por, sus comentarios, denle like, por favor, compártanlo, para que, muchas personas, también, 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 aprendan, a hacer esta, esta manualidad, aquí, en la parte de arriba, pueden, pueden, escribirle, a la persona, lo que más les agrade, aquí, yo voy a escribir, una palabra, espera, espero que les agrade, ay, 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 muchas gracias, 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 que tengan, un buen día, una excelente semana, un excelente año, y gracias, gracias,